Los deportistas que integran la Selección Valle de Voleibol Sentado ultiman detalles para participar en los Juegos Paranacionales 2015. Fernando Aguirre, capitán del equipo, asegura que falta mucho para que estos voleibolistas cuente con el apoyo que necesitan como deportistas profesionales. No se dan cuenta de que de pronto hay gente que confunde el tema de deporte paralímpico con el deporte de los pobrecitos o de los minusvalidos, etc., término mal utilizado, sino que son deportistas de alto rendimiento que igual te entrenan cuatro horas diarias, que igual se dan a la par y en algunos casos entrenamos con los deportistas convencionales, igual en notación o en baloncesto o en cualquier otro deporte. A menos de dos meses del certamen deportivo más importante del país, estos voleibolistas no cuentan con un cuerpo técnico, ni siquiera con un entrenador. Fernando asumió los entrenamientos como capitán del equipo y son los familiares quienes ayudan con la preparación física. Es un proceso bastante complejo porque por varias razones, si tuviéramos todo el apoyo requerido por parte tanto de Indervalle como de la Secretaría, pues obviamente que estaríamos bien cobijados, pero en este momento estamos sin entrenador. A pesar de la falta de apoyo, cada uno de estos deportistas llega sin falta a los entrenos. Ellos aseguran que entregarán todo en la cancha para traer a casa el primer lugar de los próximos juegos. Por el tema de preparación, no sabíamos a qué aspirar, pero cada gota de sudor aquí es para buscar oro, nosotros no somos menos. Y cada entreno y cada entrega total que hacemos es buscando eso, la máxima por el defender el color del departamento y dejarlo todo por la tierra. Los vallecaucanos continuarán con su concentración previa a los Juegos Paranacionales 2015 que se realizarán del 30 de noviembre al 6 de diciembre en Ibagué.